Yo final de juego contra Argentina La neta yo no me veo que hay dos bolas No, pero como nos va a ir contra Argentina Mira Pinche juego Yo no me veo que juegan dos bolas Una bola de pendejos y otra bola que me corregan Pero Contra Argentina ¿Quién crees que gana? Melitón ¿Cómo viste a tu compadre mi rollo? Chinga el melitón al huevo Yo también te voy a ti Yo también te voy a ti Me vale que gane México Aunque no gane México Porque todos Dejenlo ahí Están salvajes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video